Onaya curan a través de la ayahuasca. La ayahuasca es una planta muy sagrada. Tenemos variedades de ayahuasca. Tenemos la ayahuasca roja, la celeste cielo, amarilla y una que le llaman camalonga. Estos son los cuatro tipos de la ayahuasca. Y los cuatro tipos tienen diferentes visiones. Las plantas se benefician con las otras plantas. La medicina es para todos. No es solamente para los shipibos. No es solamente para las otras razas. No. La medicina es para cualquiera. No. 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 No.